Bueno, ya estamos con el Gonzalo Marún, el que nos trae el divisador de series, series, recomendaciones para ver. Hacemos un fin de semana largo, imagínate, lo que podés dedicarle a esta serie que nos recomienda. O no, la mirada es del divisador de series. Bienvenido Gonzalo Marún. Hola Coti, ¿cómo estás? Bueno, es como imponente hablar cuando una persona trae semejante look que me llama la atención, todo vestido de negro. Bueno, ¿a quién estás hoy representando? Bueno, te traigo una miniserie de tres episodios, como sus creadores la han denominado un evento en tres partes, que se llama The Continental from the World of John Wick. ¿Por qué un evento en tres partes? No sé, así han denominado esta miniserie ellos. Viste que cada uno ahora le está poniendo su pincelada sobre cómo lo quieren denominar, tal vez porque cada capítulo dura una hora y veinte, más o menos, como si fueran tres películas. Para hablar de esta serie tenemos que hablar del universo, justamente como el subtítulo lo dice, del universo de John Wick. ¿Quién es John Wick? Bueno, es un personaje de una saga de películas de acción muy violentas. Es un personaje muy especial porque John Wick es un asesino a sueldo que es así el tema. Repentinamente unos bosnios le matan a su perrito. Él se había retirado, se había casado, su mujer murió de cáncer, le dejó un perrito y estos asesinos le matan al perrito. Y él inicia una venganza que tiene cuatro películas y que en te lo resumo así nomás han hecho un contador de muertes que es impresionante porque mata a más de 500 personas en cuatro películas. O sea, es el más matador de todos los personajes de la historia del cine. Y lo interpreta Keanu Reeves y siempre mata con un look de este estilo, muy paquete, siempre saco negro, camisa negra, corbata o camisa blanca, siempre bien vestido. Un Keanu Reeves que, bueno, armó un ícono del personaje. Claro. ¿Qué pasa con esta serie? Bueno, el mundo John Wick ha dado más que hablar y ahora nació esta miniserie que lo que va a contar es como la precuela del John Wick. ¿Y por qué la precuela? ¿Y por qué se llama de Continental? Porque en el medio de esta saga hay un hotel. Este hotel se llama El Continental. ¿Quiénes van a ese hotel? Van todas y todos los asesinos a sueldo del mundo. A reunirse en ese hotel. A descansar. Porque en ese hotel hay tregua. Ahí no se puede matar a nadie. No es como un congreso. No, no. Es como de descanso. Es prácticamente un congreso donde ellos van, toman, bailan, están en sus habitaciones pero están preparando los siguientes asesinatos. Pero ahí hay una tregua y el director de ese hotel continental en la saga de John Wick es Winston Scott. ¿Qué va a contar la precuela? Bueno, la precuela va a contar cómo nació ese hotel y va a contar cómo Winston, siendo muy joven, va a hacerse cargo de ese hotel. Porque ese hotel era dirigido por Cormac, que en esta serie está interpretado por Mel Gibson. Es la gran figura de la miniserie, pero tal vez para mí una actuación totalmente irrelevante. Podrían haber puesto cualquier otro actor. Pero bueno, Mel Gibson... Tenía el nombre. Sí, mete su nombre, ¿no? Lo que pasa es que ha hecho él tantas películas de acción y tan violentas que a veces uno siente que ya vio lo que él está interpretando. Pero bueno, él va a ser como el que está el gerente de este hotel y Winston va a ir a vengar la muerte de su hermano y vamos a ver cómo va a estar ambientada en los 70 y va a hacer unos flashbacks a los 55 de una Nueva York diferente. Casi como las de Batman, ¿no? Casi de cómic. ¿Y eso está logrado? ¿Está bueno? La fotografía de John Wick siempre ha sido muy buena. Hay gente que la critica por ser muy oscura, como muy oscura fotográficamente, no solo muy oscura a nivel violencia. Pero bueno, yo la pude ver tranquilamente. Hay gente, no sé, debe ser la tele, si la gente está viendo las imágenes ahora, es oscura. Repiten las secuencias. John Wick se hizo muy famoso porque las secuencias de acción se firman a cuatro o cinco cámaras y son realmente... John Wick va matando, 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 matando y cada vez mata de diferentes formas. Acá las intenta replicar. Hay gente que le critica que no tienen el rigor que tienen en la película. Por ejemplo, con una bala que atravesa a una persona y pega en una pared. Esos detalles, fíjate lo que te estoy hablando. Esos detalles en las películas están bien, acá no están tan bien. Que son de las películas típicas de acción y de matar. Exactamente, donde hay un personaje contra el mundo. Eso es John Wick. Y acá lo que vamos a ver es secuencias de acción. El primer episodio o la primera parte del evento, como ellos lo nombran, me parece que está bastante bien logrado el universo John Wick. Y después tal vez se dedican solamente a esta venganza en los dos siguientes capítulos. Y tal vez la serie caiga. La gente esperaba más que se hable más de todo el universo de asesinos y asesinas a sueldo que hay en ese hotel. Que se vean más sus vidas. Que se vean las historias puntuales. Que se vean las historias puntuales. Vamos a decir que es una serie para fans. La están criticando bien. Para los que no han visto John Wick, es una serie de acción que se deja ver. Bien. La mirada del divisador es para este fin de semana. Es una serie entretenida. No es de mis favoritas. Prefiero ver la saga. Porque uno si ve las cuatro películas John Wick, es como estar viendo una serie también. La saga me parece que está mejor lograda. A pesar de que los creadores y el guionista de la saga han intervenido en esta miniserie. La gente, las y los fans de John Wick esperaban más. ¿Y qué esperás? Y bueno, si no está Keanu Reeves, porque no está Keanu Reeves, y ya es un dato no menor, ¿no? Cae un poquito. Porque el eje central de John Wick y ese punto de atracción hipnótico es ese actor. Y hay un apuro, ¿no? Que hacer series hoy no es lo mismo que tomarse el tiempo de hacer películas de antes. Das en la tecla, Coti. Hay un apuro, ¿no? De esta cosa de narración transmedia. Hay una peli, hagamos una serie, hagamos un libro, hagamos todo. La preecuela, todo. Y no se piensa mucho. Tal vez es eso. Bueno, gracias Divisador. Te quedás para una más porque necesitamos. Me quedo para una más para el fin de semana. Gracias. Bueno, pausa con un poco de música y ya venimos con más Ciudad U.